FONTANA DITREVI FONTANA DITREVI Triguar a dudas, una de las fojales más icónicas de la ciudad de Roma, en la Fontana DITREVI, donde todos vienen a lanzar su moneda para pedir el deseo. La Fontana DITREVI es la más famosa de las fuentes romanas. Su nombre deriva de un topónimo utilizado en la zona desde mediados del siglo XII, Reggio Trivi, en referencia a la confluencia de tres calles en la plaza o de la triple salida del agua de la fuente original. La construcción de la actual Fontana DITREVI se debe al Papa Clemente XII, quien en 1732 lanzó un concurso en el que participaron los principales artistas de la época. Entre los diversos proyectos presentados, se eligió el del arquitecto Nicola Salvi. La obra se encuentra apoyada en el Palazzo Poli y es digna de ser visitada tanto de día como de noche, brindando un espectáculo único para los visitantes. Antes de irte, no te olvides de tirar una moneda a la fuente, porque como dice la costumbre, eso te hará volver a Roma. Y si buscas un poco de romance e incluso un amor italiano, tendrás que lanzar una segunda y hasta una tercera moneda para asegurarte de que las campanas de boda suenen tan pronto como sea posible. Ahora bien, para que esto se concrete, la moneda debe ser lanzada con tu mano derecha por sobre tu hombro izquierdo. Otro de los lugares que te van a ayudar muchísimo a comprender cómo era parte de la cultura de la Roma Antigua es el Coliseo. Probablemente sea el monumento más famoso del mundo y símbolo de la grandeza de Roma. El anfiteatro Flavio, conocido especialmente con el nombre de Coliseo, se eleva en el corazón arqueológico de la ciudad y desde hace casi 2.000 años cuenta una historia ininterrumpida y llena de encanto y magnificencia. El Coliseo, que también hoy es el anfiteatro más grande del mundo, fue querido por el emperador Tito Flavio Vespasiano, que para edificarlo eligió la zona anteriormente ocupada por el estanque artificial de la Domus Aurea di Nerone. Su construcción comenzó en el año 70 d.C. y terminó en el año 80 d.C. bajo el imperio de Tito, hijo de Vespasiano. Para que te des una idea de sus dimensiones, mide 189 metros de largo, 156 metros de ancho y tiene una altura de más de 48 metros. El Coliseo se extiende sobre una superficie de 24.000 metros cuadrados y podía hospedar cerca de 50.000 espectadores. La arena, que medía 76 metros por 46, estaba construida con una gran plancha de madera cubierta de arena. En el año 438, Valentiniano III abolió los Juegos Gladiadores y el anfiteatro sufrió una decadencia progresiva, que en la Edad Media y en el Renacimiento lo llevó a ser utilizado como cantera de materiales, utilizados también en la construcción de la Basílica de San Pedro, como alojamiento para animales y como lugar para talleres artesanales y viviendas. Aún después de esa época de decadencia, el Coliseo Romano sigue siendo uno de los lugares más visitados del mundo.